Hola amigos de Protein Skills, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un análisis el día de hoy. Les deseamos que tengan, por supuesto, un excelente inicio de semana, un excelente inicio de noviembre. Bueno, el día de hoy es día de Halloween y, por supuesto, a partir de mañana iniciamos el mes de noviembre con todas las fuerzas. Vamos a hacer un análisis muy interesante. No sin antes recordarles, para todos aquellos que vean este video todavía dentro del 31 de octubre, aún quedan algunos espacios en nuestra promoción de Halloween, en la cual obtienen dos meses completamente gratis. También el otro punto es que recuerden dejar siempre su like, su pulgar arriba, el apoyo al canal, lo cual agradecemos. Y, por supuesto, vamos a hacer un análisis de lo que podemos esperar para este mes de noviembre y algunas cosas importantes que van a estar ocurriendo. Así que, pues bueno, entrando de lleno, quiero comentarles un anuncio muy, muy significativo. Y es que este miércoles 2 de noviembre tendremos la reunión de la FED. Tenemos la conferencia de prensa de la Reserva Federal en la cual estaremos hablando, o bueno, nosotros no, Powell estará hablando sobre la decisión de tipos de interés y política monetaria. Es muy importante esta conferencia de prensa porque podría marcar el inicio de un cambio o, por lo menos, de un suavecimiento de las condiciones o de la política monetaria actual. Los 75 puntos ya se encuentran completamente descontados del mercado, pero el Banco Central de Canadá hace poco dio la sorpresa y subió solamente en 50 puntos las tasas de interés, por lo cual vamos a estar haciendo un análisis bastante interesante y vamos a ver qué nos deparará, Powell. Para el día miércoles vamos a tener un live, posiblemente va a ser desde un poco antes de que inicie dicha conferencia y, pues bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes para que estén pendientes el día miércoles de conectarse con nosotros en vivo. Haremos en el chat, estaremos escribiendo o traduciendo lo que Powell va a estar mencionando, no en tiempo directo, no una traducción literal, pero sí estaremos hablando, por supuesto, de lo más importante y las decisiones más importantes en cuanto a política monetaria y, por supuesto, los comentarios de Powell, ya que el mercado se encuentra ansioso en saber si vamos a empezar a tener ya una retórica más dovish, o sea, una retórica más paloma, más cercana a una política monetaria menos estricta y menos agresiva. Ahora, entrando de lleno a analizar lo que estamos viendo con los mercados financieros de lleno, o sea, entrando a analizar lo que esperamos de los mercados, sabemos que el SP500 rompió ya las resistencias. Les recomendamos que vean el video que se publicó hace siete días, está en la parte principal de nuestro canal, que hablábamos sobre las condiciones estadísticas macroeconómicas por las cuales pensábamos que un rebote de mercado se iba a dar. En ese momento el SP500 no había roto las resistencias, Bitcoin estaba en los 19 mil 100 dólares, 19 mil 200 dólares, es decir, ya ha subido un poquito y las salcons han subido un poquito. Para dar un ejemplo, AVAX valía 15, 16 dólares en ese momento, ya está casi en 20, 19.5 alcanzó el día de hoy, etcétera, etcétera. Entonces les recomendamos que analicen el video que se encuentra en la página principal de nuestro canal de YouTube, ya que ahí se tomó una hora y media para hacer un análisis profundo, que en un video de YouTube no nos alcanza. Pero bueno, el punto es que hay condiciones macroeconómicas y estructurales de mercado que permiten que la bolsa siga rebotando. Obviamente tenemos reunión de la FED, por lo tanto, el día lunes, el día martes va a haber trampa, el día miércoles al inicio va a haber trampa y ya después de ahí vamos a ver la respuesta que van a tener los mercados financieros. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pensamos que la bolsa va a seguir al SISTA. Es decir, tenemos como escenario principal que continúen los rebotes. ¿Hacia dónde pueden continuar los rebotes? Hacia el nivel de 4.000, hacia el nivel de 4.150 y la resistencia más importante nos parece que está en los 4.300. ¿Ya a partir de ahí puede subir más? Bueno, vayamos paso a paso, ya ahí veremos. Pero de momento nos parece que la bolsa sí puede continuar con movimientos al SISTA interesantes. ¿Dónde se cancelaría este rebote? Si viésemos una caída por debajo de 3.600. Si la bolsa en estos días hace algunas trampas, podría ser una oportunidad de compra, ya que esperamos que la bolsa continúe subiendo. Solamente si pierde los 3.600 nos veríamos obligados a soltar nuestras posiciones al SISTA, pero de momento nos mantenemos con el mercado de forma al SISTA. Como hoy repito, nos parece que hay mayor probabilidad que un rebote continúe y ya para el otro año veremos cómo se van dando las cosas. Recordemos que para pensar en que hayan un crash de mercado o fuertes caídas de mercado, hay otras métricas importantes que se tienen que ir desarrollando como la tasa de desempleo. Hay gente que habla con mucha ligereza y dice, no, ya se va a desplomar la bolsa muy pronto. Bueno, para que la bolsa se desplome, cosa que puede ocurrir, y Bitcoin se desplome, cosa que puede ocurrir. Además de romper los 3.600 a la baja, tienen que pasar otras cosas. ¿Cómo que otras cosas? Como que, por ejemplo, la inflación rompa el nivel del 5 o 6 por ciento. Si la inflación no, el desempleo. Si la tasa de desempleo en los Estados Unidos alcanza un nivel entre el 5 y el 6 por ciento, ahí sí que se puede poner caliente el escenario bajista con la bolsa. Pero hasta que esta métrica no se mueva, vamos a tener, por cierto, este viernes informe de empleo. Si la tasa de desempleo se mantiene estable, es poco probable a corto plazo que tengamos mayores caídas en bolsa. Para el año 2023 podríamos tenerlas. Sí, posiblemente para el año 2023 puedan pasar cosas. Pero mientras tanto, pueda haber un rebote que sea interesante para ganarle dinero al mercado, pues también hay un rebote interesante para ganarle al mercado. Hey, un segundo. Antes de continuar, lo que va a decir Daniel es importante, pero igual de importante es poder realizar este análisis por tu cuenta. Porque por muy bueno que sean los análisis, Bitcoin es tan volátil que desde que se grabó este análisis hasta que terminaste de verlo, pudo ocurrir de todo. Así que tenemos una solución. Queremos equiparte con los mismos conocimientos que Daniel utiliza para analizar con tanta precisión los mercados financieros, tanto los tradicionales como el mercado cripto. Si te interesa, haz clic en el enlace que encontrarás abajo en la descripción. Encontrarás todos los detalles. Dicho esto, volvamos al análisis. Mercado de bonos de momento se mantiene estable. Tenemos el día de hoy algunas subidas en el mercado de bonos. Sin embargo, siempre y cuando se mantenga por encima, digo perdón, por debajo de la resistencia de 4.6, nos parece que de momento el mercado de bonos se mantiene estable. Y por último, para terminar con bolsa, vemos que el VIX, por ejemplo, sigue todavía en escenario rojo. Obviamente el día de hoy subió un poco al alza. Sin embargo, mientras se mantenga por debajo de 30, está todo bien. Cuando rompa 30 al alza, sí habrían riesgos, pero mientras tanto nos parece que el VIX podría eventualmente llegar a caer hasta el nivel de 19 o de 14. Y ya a partir de ahí podrían haber nuevos rebotes. Obviamente una caída en el VIX significaría rebotes en bolsa y ya cuando el VIX vuelva a rebotar, la bolsa vuelve a caer y el ciclo se repite. Así sucesivamente. Ahora, entrando de lleno con Bitcoin, nos parece que Bitcoin puede continuar al alza. Nos parece que Bitcoin puede continuar rebotando siempre y cuando Bitcoin se mantenga, se mantenga arriba del nivel de 18.500 dólares. Podría en esta zona de los 20.400, etcétera, ir lateralizando y podría intentar romper hacia los 21 y hacia los 23.000. Una vez rompa los 23.000, podría alcanzar niveles de 25.000 dólares, 30.000 dólares o incluso 35.000 dólares. Lo cual iría de la mano a un rebote en bolsa, especialmente por el tema extremadamente bajista que en este momento encontramos en bolsa y eso lo podemos ver porque el ratio put-call se encuentra en máximos. Es decir, el ratio premium de las posiciones put con respecto a los calls se encuentran en los premium más altos en la historia. Es decir, que la gente está desesperada por entrar en short y esto no lo digo yo, esto lo habíamos tomado hace una semana cuando estuvimos mostrando esta métrica de parte de la empresa The Options Clearing Corporation, que es una de las empresas de analítica y de estudio de mercado de las opciones en la bolsa de Estados Unidos más prestigiosas y más fiables que existen en el mundo. Son empresas que se basan en una métrica muy seria y muy fiable desde ese punto de vista y también el clima en el mercado cripto también sigue siendo eminentemente bajista, lo cual, pues bueno, nos pone en una situación donde Bitcoin podría, al igual que la bolsa, tener un movimiento alcista interesante siempre y cuando se mantenga arriba de 18.500, si llegas a caer por debajo de 18.500, salimos de nuestras posiciones alcistas, pero nos parece que el margen de riesgo versus el margen de potencial beneficio es favorable y es provechoso. Si te parece que esta información es positiva y buena para ti, nos gustaría que nos dejes tu like, por supuesto, y pues bueno, hacemos la invitación a aquellos que desean unirse a nuestro equipo a que revisen la info en la descripción y en el comentario que se encuentra piñado en este video con todos nuestros programas. Ahora, entrando de lleno, entrando de lleno con la parte técnica, nos parece que mientras Bitcoin se mantenga arriba de la zona de 20.000 dólares podría ser una interesante oportunidad para operar. No descarto, y eso les digo, que en los próximos días haya trampas, haya cierta volatilidad, haya cierta volatilidad para asustar, sobre todo porque estamos en Halloween y adicionalmente, bueno, ya hablando en serio, sobre todo porque estamos a dos días de la reunión de la FED. Siempre antes de la reunión de la FED es normal que haya cierta volatilidad, pero nos parece que la principal perspectiva del mercado es que pueda haber rebotes alcistas. No significa que la tendencia bajista de Bitcoin es determinada, pero sí pueden haber rebotes interesantes y posiblemente en el año 2023 empiecen a haber nuevamente caídas, pero de momento un rebote es probable. Las altcoins también están teniendo rebotes bastante interesantes. De hecho, que en el video que publicamos hace siete días dimos varias entradas en las altcoins. Hay varias altcoins que nosotros estamos operando y que se encuentran muy bien. AVAX es una de las que más nos agrada en este momento. Es de los 16 dólares. Venimos operándola y pues bueno, vamos a ir viendo el desarrollo durante esta semana. El miércoles tendremos live con la reunión de la FED. Podremos analizar acciones con más calma. Podremos analizar altcoins. Podremos analizar Bitcoin, mercado de bonos, mercado de bolsa, mercado de Forex. Así que mientras tanto podría haber una lateralización con algunas barridas, pero el miércoles es el día importante y posiblemente pueda haber una condición o un escenario de acercarnos a un pivote en cuanto a la FED, ya que el mercado de bonos está que no aguanta más. Si no le echan una mano al mercado de bonos, esa vaina, no sé, algo mal lo va a pasar. Algo mal lo va a pasar. El mercado de bonos ya está en una situación, ya está en una situación que no aguanta más. O sea, el mercado de bonos necesita algún tipo de liquidez en el mercado, necesita algún tipo de ayuda con respecto a los bancos centrales y eso lo podemos ver en distintos bancos, como por ejemplo el Banco Central de Suiza, el Banco Central Europeo, por ahí anda cerca, etcétera, etcétera. El Banco Central de Inglaterra ya claudicó completamente. Así que, pues bueno, tampoco la FED puede hacerse el duro por demasiado tiempo antes de que algo pase, alguna explosión ocurra en el mercado de bonos. Si ellos evidentemente intentan ayudar o estabilizar un poco la situación en el mercado de bonos, eso irremediablemente va a causar un rebote interesante en Bitcoin y eso va a causar un rebote interesante en bolsa, lo cual estamos operando y estamos buscando aprovechar. Espero que esta información les sea mucho provecho. Nos vemos el miércoles para que estén pendientes del canal y de las transmisiones que estaremos haciendo. Revisen el análisis que se encuentra, digamos, en la parte principal de nuestro canal. Ahí se sacó hora y media para explicar todo lo que en este momento no nos da tiempo, pero que brevemente les hemos actualizado y que vamos adelante con todo. Muchos éxitos. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto.